Música 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 ¡Salud! ¡Laport! ¡Laport! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Siapa nama kuey anak muda? ¡Jalab pertanyaanku, bangsa! Nama ku Parmin. Orang-orang menyebutku Jakas Sembun. Bangsamu menyebutku pemberontak. ¡Buas! ¡Gurang ajar! ¡Betelon! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, Comino! ¡Buas! ¡Adiós! 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 ¡Gracias, María! ¡Gracias, papi! ¡Yuli, semua boleh pergi! Papi, tiap hari papi selalu meniksa tawanan-tawanan itu Mereka sudah sangat lemah dan menderita Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik María, selain pemberontak-pemberontak itu harus bekerja Mereka juga harus diajak disiplin ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El gobierno de Batavia se dirigió a la política para enfrentar a la gente, ¿no? Lo que yo estoy seguro, yo solo me gusta matar a cada uno de los que sepienta contra el gobierno. ¿Puede que me diga muy bien, ¿no? Yo me lo entiendo solo eso. Pero hay una cosa más que más que eso. ¿Qué es lo que me diga? En este país hay muchos miembros de miembros de miembros de miembros. Sí. Nosotros nos reunimos a la gente para la jaja de sumbong. ¿Qué es lo que? Nosotros nos hacemos miembros. Sí. Eso no es una buena idea, Van Allen. ¡Saya miembros! ¿Qué es lo que? para atacar a un peraño llamado Jackasumbung con el cumpleaños de 100 Golden con el capitan Van Strum ¡Saya mana? ¡Saya mana? ¡Saya mana? ¡Saya mana? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Hehehe 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 Kang Parmin Surti jadi khawatir Bahwa musuh-musuh akang sekarang Bukan saja kompanik-kompanik dituk Tetapi juga Jawara-jawara bayarannya Obul waton minal iman Cinta tanah air Adalah sebagian dari iman Terkutuklah Mereka-mereka yang telah membantu Orang-orang kafir Apalagi membunuh sesama Bangsanya Nah Parmin Disini kau adalah Pemimpin rakyat yang dikenal Jangan kau menetap Di satu tempat Tidak ada sesuatu Kekuatan pun yang dapat terlaksana Tanpa seizim ilahi Benar kan Tapi disini banyak mata-mata Sebaiknya akan menghimpun kekuatan Di tempat yang aman Baiklah Aku mengerti perasaanmu Insya Allah Kompeni-kompeni dan jawara-jawara Yang menghalangi perjuangan kita Akan aku hadapi Sampai titik darah penghabisan Semuanya sembunyi ke belakang Hayo cepat Mana itu yang namanya sejakah sembung Mana Dia tidak ada disini Ini bukan rumahnya Bagus Ternyata yang namanya sejakah sembung Hanya seorang pengajut Hayo Hayo Diam Upa-rupanya kau adalah berkundal kaum peni yang rakus upah Diam Memang kobar butuh upah Tapi juga perlu kepalamu Seorang jawara yang tidak didasari ilmu agama Hanya menjadi alat membunuh Biar Lihat Atau 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 ¡Ah! 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 Tunggu ...bulanglah kalian kalau tidak ingin bernasib seperti dia ...dan beri tahu tuarmu bahwa kobar mati di tanganku Ayo Nos ciã ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! turbulence Direttando siquiera están en tensión la Javi Ya ¿Parteñado además de Beau sensitive? Pero si decadre esto, ¿o cuánto harga el líquite, Comandante? ¿Qué te voy a hacer, Lieutenant? Nosotros tenemos un asesoramiento. Nosotros tenemos un asesoramiento para que se descanse de ellos. Pero yo no quiero eso. ¿Por qué? En el que nosotros usamos la política y la política. y yo agar orang-orang pribumi tahu bahwa kita orang penjaja tidak suka kekerasan enak saya tidak tahu bahwa kita akan menjaga ¿Qué es Iván Oleg? Sí, seorang dukun. Quiero ir a mi embara. Él puede curar un maya para disurruir a matar si jaca sembón. ¿Ah? ¿Oh, ya? ¿Qué tal, Iván Oleg? 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 Ki hitam memang maya. Tapi, dia memiliki ilmu rawe rontek. Yaitu ilmu kekekalan. Kebagian tubuhnya terputus, bisa hidup kembali, bila menyentuh tanah. Omong kosong. Kalau benar ceritamu itu, kenapa dia tetap jadi maya? Karena kepalanya digantung pada sebatang pohon. Dan badannya disimpan dalam sebuah peti di tempat terpisah. Dia dikalahkan kisah puanmu. Guru jaca sembung. Nonsense! Semua ceritamu itu bohong! Penipu! Tidak tahu, ini sebuah peti. Cepat. Oh. Oh. Neng, neng. Oh, oh, oh. Oh, 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 me 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 ah 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 ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Lain vez que alguien me ha dicho, ¡hati-hati! Lain vez que alguien me ha dicho, ¡hati-hati! Lain vez que alguien me ha dicho, ¡hati-hati! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tú sabes qué es esto? ¿Quieres? 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 ¡Gasas! ¡Eh! ¡Kam meridir con la enfermedad! ¿Qué más? ¡Ah, Berlada! ¡Lan Dada! ¡Minggir, enak, zBir! Rasa ¡P wass yat prevention- OVER! ¡Vac es ZBir! ¡Tambina! ¡Minggir! y 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 que hacer este país mamor, como con rempah-rempah, que se descanse de pemberontak-pemberontak, y como un hombre que se llamaba Jakas Sembong. Él es un hombre jahito. Todos ustedes saben, ¿Dónde está si Jakas Sembong? ¡No! Jakas Sembong no es un hombre. Él es un hombre de actividad y de verdad. Él es un hombre de actividad y de verdad. ¡Venito! ¡No! ¡Mirad, no! ¡Lijad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Bijad! ¡Mirad! 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 yo voy a disputar hasta 3 esas son las dejó que se mueñe ¡Dale,los,los,los! ¡Alo no! ¡Alo no! ¡Alo no! ¡AAAAAH! ¡No, no! ¡Fa! 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 silencio doah yo ay hey orang bule aku paling tidak bisa melihat di depan hidungku ada anak kecil mati karena aku Oh ya? Rupa-rupanya kau menyerah juga. Kenyuk! Jangan! Jangan menyerah pendekar! Biar anakku menjadi korban. Teruskan perjuanganmu. Iya! Jangan menyerah pendekar! Jangan menyerah pendekar! Teruskan pendekar! Ayo, jangan! Enang! Allahu akbar! Allahu akbar! Kita tidak perlu cemas. Perjuangan untuk membebaskan negeri ini. Tidak pernah berhenti meskipun tanpa saya. Esa hilang, dua terbilang. Aku kagum pada kelicikanmu. Gampang! Rusakan mulat! Gampang! ¡Suscríbete! 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 ¿leyeруje? ¿Quién quieres adilien? ¡Ayo simponji ke belakang! ¡Tritad que nos bajas! ¡Gracias! ¡Gracias, señorita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Azón! ¡Vamos a los campones! ¡Bien! Jo my Правos ¡Dimo,ınız casas! ¡Dimo! ¡Presne, maté! ¡Alo quer! ¡Alo quer! ¡Alo quer! ¡Adiós! 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Jaka Jaka, ini aku datang Buat apa kamu kemari? Tenanglah Yo quiero que me déjame. ¿Bukankah que yo soy un hombre, hombre, hombre y terajado, y terajado? ¿Bien, Kajak? Pero yo soy un hombre de la ciencia. ¿Me heran? ¿Se un hombre, como un hombre, como un hombre, como un hombre, como un hombre. Caca, yo iba a darme, también... María, ¿sabes que me puse la mano desde mi boca? ¿Por qué? Agamá'ku me larga Bien, no, 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 no María Goedzo, je hebt het erg goed gedaan, hè Kom eens even eerst, schat Come here Come here, say egg Or drive no get to Kamu akan saya pulangkan ke Holland En jangan kamu mimpi bisa datang lagi ke Java, hè How happy that Barat? Ardoma! Pambot Kuwe akan saya siksa dulu sebelum kuwe di kantong Papi, no. Papi, no. Papi, papi. Pinti, no. Papi, que jam. Papi, papi. Papi, papi, papi. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, meneer! ¡Siapa orang itu?! ¡Ayup! ¡Dianak buajak semua, meneer! Hmm... Putzow... ¡Bagus! Jadi kue kemari mau membebaskan pemimpinmu, ha? ¡Zenteng! ¡Ya, meneer! Kasih dia masuk dalam penjara sekalian! ¡Hotford doma nolk entuh! ¡Ayup! ¡Masuk! ¡Masuk! ¡Tiem! ¿Siapa dia? ¡Alan, pak! ¡Masuk! 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 ¡Ayup! 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 ¡Lebaskan! ¡Lebaskan! ¡Lebaskan aku! ¡Surti! ¡Bukan! ¡Certi! 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 ¡Lebaskan! ¡Certi! 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 ¡Ayup! ¡Certi! ¡Certi! ¡ Slovengan rewardi! ¡Certi! ¡ sister ada! ¡Andy atas! ¡Oh видели! ¡Andyat! ¡Dic.. ¡Lebaskan aku! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sobar! 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 ha ha el sudah tidak punya kekuatan apa-apa he Aplausos ¡Ah! 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 ¡Armin! ¡Ah! 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 Si�� niebil lagi Dia akan mati sendiri Ke takisi enak tolerancia Ya sé que se cuida Nasir sejak sembro Jangan-jangan de bisa berubah menjadi manusia kembali Ebales dendam Tidak, Mneer Babi itu akan mati ke laparan Atau mati dibunuh orang-orang kampung Mneer tau Orang Islam di daerah ini Paling benci melihat babi y 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 ¡Mudah-mudahan atas izin Allah Akan kerubah wujudmu kembali ¡Aaúzubillahirrahmanirrahim! 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 ¡Yang diam-diam mencintaimu! ¡Dahlah mererakan biji matanya! ¡Siapakah diaku? ¡Surti! ¡Surti! Pero es que se ha desaparecido en algunas horas de tiempo. ¿Dónde está ahora, Gu? ¡Adiós! yo te lo haría de hadapán mojaka yo 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 Surti, kau adalah pahlawanku, juga kekasihku. Pengorbananmu sangat besar untuk menepus perjuangan ini, Surti. Aku tidak bisa melupakan, Udik. Selamat jalan, Surti. Innaillahi wa innaillahi raji'u. Surti. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Terima kasih, Guru. Tapi kau harus ingat, potongan tubuhnya jangan ada yang menentuh tanah. Bangsa kami telah cukup lama tinggal di sini. Secara pribadi, saya sangat menentang cara-cara papis saya menindas orang-orang peribumi di negeri ini. Ya. Ya, khususnya mereka-mereka yang membenci pemerintah kolonial. Terima kasih. Bersimpati pada perjuangan jaga sembungi. Cita-cita amahum, sangat luhu. Kita semua harus mendukungnya tanpa terkecuali. Kalau bukan saudara-saudara yang meneruskan perjuangannya, siapa lagi? Shhh. Shhh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kawan-kawan tentu heran melihat kehadiranku yang utuh ini, bukan? Nanti, nanti akan aku ceritakan kisahnya. Aku telah mendengar semua pembicaraanmu, Maria. Aku tidak menduga anak seorang penjajah mau berjuang bersama-sama kami. Dekatku untuk membebaskan negeri ini adalah juga tekat rakyat banyak. Kita harus menunggal dengan mereka. Rakyat adalah tulang bungung perjuangan. Dan niat ini akan terlaksana bila Maria mau membantu kami. Terima kasih. Gracias. Gracias. Ternyata anakku sendiri adalah pengkhianat. Pengkhianat pada papi dan perusahaan. Rupanya diam-diam selama ini kau telah menemui orang-orang yang kecembung, ya? Memang, papi. Maria tidak setuju pada tindakan papi yang sewenang-unang terhadap orang-orang pribumi. Mereka berjuang menuntut haknya. Mereka ingin hidup bebas. Menikmati hasil negerinya sendiri. Kita ini cuma... ...hidup menumpang di sini. Papi. Papi, silakan! Kompan 3 jam! Ha? Mereka berjuang menemukan anakku sendiri? Ha? Ha? Masalahnya, Jepang! Bersang! Bersang! Maria? Rupanya kau sudah menemukan hasil orang-orang pemboncak itu, ha? Tidak, papi. Maria sadar apa yang Maria lakukan. Tidak seperti mereka-mereka. Pengkhianati bangsa-mereka sendiri karena apa. Apa? Jadi kue berdua... ...esok harus tangkap itu si jaka sembung yang hidup kembali? Ya. Hmm. Beres. Perintah menir pasti teraksana. Kuj. Kuj. Kalau tidak... ...kue berdua punya kepala jadi gantinya, ha? Mengerti! Mengerti, menir. Allahuakbar. 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 Amén Eso va a ser quien vuelve Hola Captain, los que micsusta ¿A que se ven lesery? ¿Adónde ustedes saben property que la archeopla de un bebé que se murió Hehehe Ternyata kau muridnya disabu angin, musuh besarku Aku sudah menyediakan lobang kubur untukmu Jaka sombong Terima kasih Tapi arwahku akan bersedih Jika aku harus mati di tangan antek-antek kumpani seperti karyang Hah? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! En family, enfaatamiento, ¿quién Hey, happy table! cadre suouthista Ah Y Tak и De De No Ah Ha Ah 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 ¡Aaah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Kau harus ingat, potongan tubuhnya jangan ada yang menentuh tanah! ya 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 pakar Tiro Luz Tiro Luz Servo a abajo el ¡Adiós! 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 ¡Ja, ¡Ja, ¡Ja! ¡Ah, ¡Ja, ¡Ja! ¡Más salta! ¡Andering! ¡Gracias! ¡Lacen de la otra parte! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No no! Escucha su la mente solo! Seguinte más tú, ni primastas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡¿A Op Sto! ¡Prá! ¡Or tú, 10? ¡Aaah! ¡Saco! ¡Ah! ah 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 No, no, no! Ha, ha, ha! Ah! 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 Monta, gosso, cué! Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Maafkan aku, Maria. Ah! Ah! Aku telah terpaksa membunuh ayahmu. Ah! 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 ¡Dia es un hombre grande para ti, ¿verdad? ¡Aquí agradezco a ti, ¿verdad? ¡Aquí vamos a ir a ti, ¿verdad? ¡Aquí vamos a ir a ti, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Maria! 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 ¿Dónde está? ¡Maria! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!